Los presupuestos para transición ecológica aumentarán nada menos que un 140%. Esta apuesta es una apuesta amplia, que va desde el impulso a la movilidad a través del coche eléctrico, por ejemplo, el impulso al hidrógeno. Sobre el tema de la movilidad y el coche eléctrico, además, hay que decir claramente que lo que salvará los puestos de trabajo de la industria automovilística española y vasca es precisamente esa capacidad de innovación, que no nos quedemos anclados en modelos que cada vez van teniendo más difícil salida, y me refiero lógicamente al diésel, porque además hay que recordar que el 90% de los vehículos que se producen en nuestras fábricas se exportan, por lo tanto es fundamental que nos pongamos al día con la evolución de los mercados hacia los que van dirigidos estos vehículos. Una parte de esos presupuestos irá al impulso, al cambio de modelo energético, a la transición desde un modelo como el actual basado en combustibles fósiles o energía nuclear hacia un modelo basado en las energías renovables. Y también hay elementos que son claves en el consumo de energía, como es la rehabilitación energética de edificios, que es uno de los mayores nichos, según estudios de los sindicatos, hay un yacimiento del orden de 300.000 empleos. Quería terminar simplemente con una pequeña reflexión. España lleva un retraso con respecto a los países de nuestro entorno en lo que se refiere a la fiscalidad verde. Por ejemplo, en lo que se refiere a la fiscalidad de los hidrocarburos, mientras que los países de nuestro entorno europeo, como el Reino Unido, como Portugal, están en el orden del 27 al 23% en lo que se refiere del conjunto de impuestos energéticos, lo que son los impuestos de los hidrocarburos, en España solamente los hidrocarburos tienen un peso del 11%. Y si hablamos de quien contamina paga, y nos llenamos la boca de quien contamina paga, nos llenamos la boca de transición energética, nos llevamos la boca de que hay que hacer frente a las emisiones, pues una de las herramientas, y esto está todo el mundo de acuerdo, tanto en la OCDE como en la Unión Europea, para hacer frente a las emisiones es precisamente la fiscalidad. Es necesario avanzar, tanto para poner a nuestra industria automovilística al día con respecto a los competidores del resto del mundo, como para ponernos al día con Europa y con la OCDE en materia de fiscalidad ambiental.